El coordinador de voluntad popular en Guanta, Israel Caravaggio, denunció que al menos en el 80% del municipio hay problemas constantes con el servicio de agua, situación que ha empeorado en los últimos tres años. Más de 2.000 familias afectadas, estamos hablando del 80% de los sectores del municipio de Guanta y nosotros vemos cómo gastan el dinero en tontería, pero ¿por qué no agarraron las unidades que compraron para pasear muchos funcionarios de la alcaldía y compraron cisterna de agua por lo menos para paliar un poquito la crisis que tenemos en este momento? El burgo maestro de la localidad, Jonathan Marín, indicó que ya establecieron un plan de trabajo con Hidrocaribe. Hicimos la articulación con Hidrocaribe un poco para ir solventando ese problema, recordemos que bueno, tuvimos una situación los días pasados en Cunaguaro, hay que hacer unos trabajos extraordinarios para que, por supuesto, el suministro de agua al municipio llegue un mayor caudal producto de que somos la cola del acueducto. Marín señaló que el servicio ha sido restablecido paulatinamente después de la contingencia del fin de semana por las lluvias. Desde Anzoategui, Marianela Maurera, Notiminuto. No, 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 no.